... Marchamos los profesionales en salud, los médicos, es una marcha por la dignidad de la profesión médica, porque estamos siendo atropellados en nuestros derechos, estamos siendo privados de libertad, juzgados como simples delincuentes, criminalizando el acto médico, y eso es una situación que ya no toleramos. Los médicos vamos a curar. Tenemos profesionales privados de libertad que en una etapa inicial han sido sentenciados ya sin un debido proceso. Consideramos que los profesionales vamos a reparar la salud, no vamos a causar daño. Si existe algún incumplimiento de norma o protocolo, que se haga una investigación, que se haga un debido proceso, y que se asuma la responsabilidad, nos solidarizamos con las familias que han sufrido algún tipo de un resultado inesperado dentro de la práctica médica. Hay que buscar soluciones, hay que reparar ese daño causado a la salud, pero no es metiendo presos a los profesionales. Después de esta marcha, que esta marcha se está realizando en todo Bolivia, vamos a... Si no se cumple con las exigencias de que se defiendan en libertad, se va a realizar un paro médico nacional el próximo martes en todo el país. Gracias.